Te vi bailando por la vida Yo no sabía qué hacer De ti eras tan divertida Yo me enamoré, de ti me enamoré Y a plena luz del día bailé Con tu pelo largo Y tu piel morena también Esta vida tan bella te trajo a mí Así es la vida, te vi bailando por la vida Yo no sabía qué hacer De ti eras tan divertida Yo me enamoré, de ti me enamoré A plena luz del día bailé Con tu pelo largo Y tu piel morena te vi Con tu pelo largo Y tu piel morena te vi Solo mirándote así Me enamoré La primera vez que te vi Con tu pelo largo Y tu piel morena te vi Me cautivó tu mirada Tu piel morena Y tu forma de reír Te vi bailando por la vida Te vi bailando por la vida Te vi bailando por la vida Y tu piel más Te vi bailando por la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.